¡Que había sido gol! ¡No bueno! ¡No bueno! Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Chicos, vamos a seguir con los partidos de la jornada 5. Jornada entre semana, madre mía. Va a estar intenso, luego encima siguen los partidos del fin de semana. Así que vamos a ver el partido de Tigres contra Querétaro, que por cierto... ¿Yignac no está convocado? Y bueno, pues estamos aquí en el volcán... ¿Hola? Hubo cariñosísimo a Toño Nelly allá en la Sultana del Norte y aquí están ambos conjuntos ya en la imaginaria antes del protocolo... Vale, para, 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 pregunta. Quiero que me digáis por qué Jignac no ha sido convocado cuando lleva con descanso desde hace mucho. O sea, que en el grupo de los olímpicos pasaron Japón y México. Francia se quedó fuera en la primera de cambio. Quiero que me expliquéis del porqué de Jignac que no... que no... que no haya sido ni convocado. Uy, ahí hay algo raro, ¿eh? Ahí hay algo raro. Y no huele bien. No, no. No huele nada bien, ¿eh? No huele nada bien. Bien salido ahí, ¿eh, Querétaro? Bien salido. ¡Ojito el centro! ¡Uy! ¡Qué pena, eh! Tengo dudas de si había fuera de juego o no. Pero bien salido ahí, ¿eh? No, no hay fuera de juego. Bien salido ahí. Muy buena salida ahí de balón por parte de Querétaro. Es chocante. O sea, si hay una pelea interna a Pío Herrera-Jignac, sinceramente yo creo que la institución tiene que poner... Tiene que meterse, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal despeje! ¡Uy! Lo que ha tenido ahí. Creo que va a tener que meterse por medio porque no es normal. O sea, Jignac ha sido la estrella de Tigres durante años. Ha sido el jugador clave y referente. ¡Uf! ¡Era córner! ¡Era córner! ¡Córner! Vale, es verdad, el Chaka no está porque se expulsó de manera tonta en la jornada 4. ¡Qué bien ahí la arrancada! ¡Qué bien el centro! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol solísimo! ¡Qué buen gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es un golazo! ¡Sí, señor! Dos jornadas ahí desmarcando el diente, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buen gol! Y Leo Fernández, después de quitarse la marca. Y Leo Fernández, siendo clave, ¿eh? Leo Fernández siendo clave. ¿Por qué le costó tanto al Tuca? Es que no lo ponía prácticamente nada a Leo Fernández. Y sin embargo, una de las cosas buenas que está haciendo el Piojo es que está confiando en Leo. Y Leo está dando resultados. Leo está dando resultados. Está siendo clave. Porque los empates que se han conseguido muchas veces han sido por jugadas o pases clave de Leo. Mucho espacio le han dado, ¿eh? Nada, centro muy pasado. Nada, nada, nada. Nada. Pero le han dado y mucho espacio, ¿eh? A ver, Leo. ¡Joder! ¡Qué pase! ¡La había metido! ¡Qué pase más bueno! ¡La había metido rompiendo líneas! ¡Corner! ¡Corner, corner! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Que se levante! De hecho, no ha reclamado casi nada, ¿eh? ¡Ojito aquí al contraataque! ¡Ojito al contraataque, eh! Vale, bien salido ahí. ¡Uf! ¡Qué caño! ¡Qué bien! ¡Qué pase! No sé si es Salcedo. Le ha tocado, creo que, por los pelos. No sé si es Salcedo. No sé si es Salcedo el que ha salido ahí al corte. Pero le está costando, ¿eh? Sosa le está poniendo en aprietos. Por velocidad le está poniendo en aprietos. Bien, Abuel, pero le habían dejado ahí rematar totalmente libre, ¿eh? ¡Uf! ¡Se ha ido cerca, eh! ¡Uf! ¡Se ha ido cerca, eh! No era para confiarse tanto. Vale, a ver, Salcedo. Está subiendo mucho, ¿eh? Esta también es una de las cosas que... En general, no lo digo por Salcedo. Sino por algunos centrales. ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Leo! ¡No, no, 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 lo que ha hecho Leo! ¡No, lo que ha hecho Leo! ¡Lo que ha hecho Leo! ¡Han sido el diente! ¡Ya ha sido el diente! ¡Pues si parecía Leo! ¡Vaya golazo del diente! ¡Vaya golazo de... ¡Vaya doblete! ¡Vaya doblete! ¡Vaya doblete! ¡Ostras, macho! ¡Ostras, tigres se va a llevar así navegando el juego y hasta podría conseguir otro gol, Tito! ¡Ojito! ¡Ojito como de verdad carbure tigres! ¡Que tigres no tiene mal equipo! A ver, en defensa para mí peca. En defensa para mí... ¡Oh, qué bien! ¡Charlie, qué bien! ¡Carlos, qué bien! ¡Uy, intentaba un segundo recorte! Yo, de verdad... Como carbure tigres en ataque tiene mucha dinamita. En defensa peca. Pero en ataque... ¡Ojito, ves! ¡Mira, mira, mira en defensa! ¡Bien ahí! ¡Vale, bien! ¡Ha recuperado ahí! ¡Bien! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien ahí! Le había acostado en velocidad al principio, pero bien. Bueno, mira, si llega a meter otro el diente, un hat-trick, ya lo que faltaba, ¿eh? ¡Bien ahí el portero! ¡Bien ahí en la salida! ¡Bien ahí en la salida! ¡Bien! ha sido? Es que no se ve desde aquí. ¡Ojo, Tobán! ¡Ojo, Tobán! ¡Vale! ¡Vale! Muy bien, Tobán. Venga, vale, te has estrenado. Además, con un golazo, porque es un chicharro. Es un chicharro como lo ha puesto por la escuadra. Este, pero este es el gol del diente del anterior. ¿Qué persiste? Este es el anterior gol del diente. Este sí. Este sí que es el gol de Tobán. Es un golazo. Es un golazo de Tobán. Es un golazo. Vale, venga. En este partido sí. Tuvo un mal debut con esa expulsión en la primera mitad. Pero bien aquí. Al fin. Al fin. Buen gol. Bueno, buen gol y buen partido de Tigres. ¡Uy, uy, uy! Tigres en ataque de verdad. Tigres en ataque. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito, eh! Pompasa el hueco, ahí va Quiñones. Vale, le llega. ¡Ojo! ¡Ojo, Charlie! ¿Quiere hacer un Dennis Bergkamp? Nada. Nada le ha salido. Yo digo, ojito, eh, que se viene aquí la de Bergkamp. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡La que ha tenido ahí! ¡La que ha tenido dueñas! ¡Qué buena finta con el cuerpo, eh! ¡Qué buena finta con el cuerpo! Y por cierto, ¿viste ahí la marca de fondo? Spring Air. Y me ha sido inevitable acordarme de la canción de... ¡Llevo la hora! Fácil, fácil para el portero, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, dueñas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tarjeta! Dice que no, que no, que no, que no ha habido nada. Pero no, pero yo digo tarjeta del de Tigres, por cómo se había lanzado y cómo la había enganchado. Era amarilla. Vale, bien, Nahuel, pero ahí se tienen que hablar, eh, que casi la toca el defensor. Luego se ha podido hacer daño dueñas, pero de primeras ha sido dueñas el que ha enganchado y con las piernas. ¡Uy, se ha hecho sangre, eh! ¡Uy, que tiene sangre en la nariz que ha pasado más! ¡Uy, va, roja! ¡Roja para el de Querétaro! Esto es lo que no se ha visto. O sea, de primera ser amarilla de dueñas, de primera. Pero esto, ¿ves? Pero esto es roja. Esto es roja. ¡Claro, claro! ¡Claro, esto es roja! ¡Madre mía, tú! De primera ser amarilla, de dueñas por la entrada para intentar parar el contraataque. Pero, pero, hombre, lo que luego ha hecho el de Querétaro sobra. ¡Madre mía! ¡Tarjeta roja merecida! ¡Madre mía! Pues muy buena victoria de Tigres, la verdad. Tres puntitos. Bien, la verdad, el diente López increíble. Leo igual. Golito de Tobán. O sea, como que ha remediado lo que es la expulsión del anterior partido, pues en este golito. Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, comentad cómo habéis visto el partido, cómo veis a Tigres de cara a lo que es esta liga. Suscribos para más contenido y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos suscriptores, a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente!